Es pura familia, por eso no creen que hay muchos caras. Puras nietas, puras nietas. Vamos a tocar una nada más, ya que uno o dos son más de tu palabra. Mientras sé, los muchachos. Bueno, mi felicidad es para mí, y ya que voy a encontrar mi última hija, la chacha. Ya te vayas, eh. Ahí está mi hermano Humberto, eh. Horacio, chao. Ya saben lo que te digo, eh. Si votas por el que ya sabes. ¿Qué es? A ver, ven para acá, chacha. ¿Qué habla, Mario? Yo no. Bueno, ya nos trajimos todo el guayín para acá. Con ustedes, la canción de amigo se llama Monterrey, para todos ustedes. ¡No! ¡No! ¡Sí, ya lo puedes! ¡Estás inolvidable! ¡Sí, ya lo puedes! Es una ciudad que es tan grande y tan preciosa, me dejó el torre de fuego cuando yo la visitaba. Que rodeaba de sus cerros, de garcía y piedra amada, con sus colas de caballo y su bruta de García. Que rodeaba de sus cerros, de garcía y piedra amada, con sus colas de caballo y su bruta de García. Que rodeaba de sus cerros, de garcía y piedra amada, con sus colas de caballo y su bruta de García. Que rodeaba de sus cerros, de garcía y piedra amada, con sus colas de caballo y su bruta de García. Que rodeaba de sus cerros, de garcía y piedra amada, con sus colas de caballo y su bruta de García. Que rodeaba de sus cerros, de garcía y piedra amada, con sus colas de caballo y su bruta de García. Que rodeaba de sus cerros, de garcía y piedra amada, con sus colas de caballo y su bruta de García. Ritmo. A dos. ¡Oye! Acá va con la piscina de conmigo. ¡Oye! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!